La exploración de hoy me tiene algo inquieto, de hecho, me impone. Creo que ha llegado el momento de entrar a sus más de cuatro siglos de historia. Vamos a descubrirlos. Esta subida es perturbadora. Aragón es un territorio lleno de lugares olvidados. Se está yendo la luz de la linterna. Vamos adentro. ¡Oh, s***! Nuestra misión es encontrarlos. Explorarlos y conocer cómo fueron y qué sucedió para que hoy el olvido los haya dejado anclados en el tiempo. No me negaréis que cuando hay unas alas dan cosita, se ha hecho un silencio bastante hueco. Siempre fue mi segunda casa. Yo vivía aquí, yo... No sé, no hay palabras para decirlo. 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 Amén.